Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y disculpen de entrada si se escucha medio mal gente, no, me siento muy bien sinceramente La edición no va a ser la mejor y les traigo lo que les puedo traer sinceramente porque No puedo estar mucho tiempo en la PC, me siento bastante bastante mal, pero aún así quería traerles videitos Hoy vamos a hablar de la hora destacada de Miss Dragus que es de 6 a 7 pm horario local Como siempre vamos a tener un bonus de doble experiencia por captura Así que es muy bueno y aconsejable tirar huevitos suerte y también poder subir esas amistades Que tengan a nivel 3 o a nivel 4 si es que la tienen Y bueno, si quieren un Miss Magius o un Miss Dragus mejor dicho para la Little Cup Vamos a buscar el 0-13-14 y nos va a quedar a nivel 10 Si queremos un Miss Magius ya para la Liga Super vamos a buscar el 0-15-15 Siendo este el ranking número 1, nos va a quedar a nivel 21 y medio Y si queremos un Miss Magius para la Liga Ultra vamos a buscar el 0-14-15 Que nos va a quedar a nivel 42 Para potenciar los caramelos obtenidos en esta hora destacada vamos a usar la Mega de Gengar Y mientras pasan las peleitas de fondo que muchas la perdí Miss Magius no es la mejor opción para PvP Sinceramente quizás en alguna copa a futuro podría entrar mejor Pero no es muy 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 buena pero da sus buenos castañazos sinceramente Ocupa el puesto número 598 en la Liga Super Abierta así que no es lo mejor del mundo Lo vamos a llevar con Infortunio de Básico, con Bola Sombra y con Pulso Umbrio Le gana a Machouk, a Cresselia que Cresselia es bastante tanque Le gana a Medicham que también es un tanque Le gana a Deoxys Defensa, otro tanque por acá Y también le gana a Toxicroak Pero pierde contra Stunfix de Galar, contra Trevenant, contra Azumarric, contra Lardun y contra Altaria En la performance no es la mejor del mundo Es un poco consistente, pueden llevarlo de closer quizás Y carga bastante bien pero tampoco es, oh que buen Pokémon es sinceramente Cuenta con 133 de ataque, 120 de defensa y 104 de estamina Es el verdadero cañón de cristal Pero aún así le mete presión en los escuditos a los oponentes Ya que carga de 4 básicos y la Bola Sombra lo carga de 5 básicos No es tan tanque como ya lo dijimos pero bueno, ahí está Otros ataques básicos que puede llegar a aprender es Sucker Punch Que creo que no sé cómo es este en español sinceramente Y también puede aprender Brillo Mágico Sus debilidades son al Siniestro y al Fantasma Y sus resistencias son del tipo normal, tipo lucha, tipo veneno y tipo bicho Después nos aconseja PewDiePock de combinarlo con Scrafty, Stunfix de Galar, con Diggersby, con Altaria y con Trevenant En este caso yo los combiné, al principio los combiné con un doble Fantasma Trevenant, Stunfix y Mis Mágicos que no me fue muy bien Porque Octagon te gualea el equipo Directamente no bajás al Octagon, le gana el Stunfix, le gana al Mis Mágicos Y le gana el Trevenant, así que no sería la mejor opción, así que después lo cambié por el Altaria En Pokémon similares vamos a tener a Gorgreis, vamos a tener a Jellicent A Driflim, a Cofagrius y a Dusnal Shadow Así que bueno, dicho todo esto, hablando un poquito de Mis Mágicos También si quieren buscar el Shiny es la oportunidad de conseguirlo Ya que es un Shiny bastante, bastante lindo Y bueno, ahí tienen, si les falta uno o no lo tienen directamente Esa sería una de las razones por la cual jugarlo a destacar Sin más de eso, no, digamos que no es la gran cosa de Pokémon Está bueno, sí, para tener uno, pero no es la gran cosa Ahí pudimos ver cuánto le sacó una Bola Sombra al Altaria Le sacó bastante, ese ataque sí se deja ver, le sacó muchísimo Así que por ese lado está bastante bien Vamos a ver esta pelea de Stunfix versus el Sapo Spamero Porque es un spammer este Sapo, acá le hacemos un cambiazo para recibir la Metrobola en Altaria Lo cual, acá nos saca a Stunfix de Galar Lo cual acá perdemos sí o sí, ya que ni la Fuerza Lunar ni el ataque aéreo le va a hacer mucha cosa al Stunfix Lo que sí, la Fuerza Lunar podría, podría bajarle la defensa No es el caso, no pasa, de hecho ninguna de las peleas le bajó la defensa a ningún Pokémon Acá ya vamos a dejar morir creo a la Altaria, ya no tiene mucho que hacer sinceramente Y para que no nos farmede más energía vamos a dejarlo morir Y vamos a entrar con nuestro propio Stunfix creo Sí, efectivamente vamos a entrar con Stunfix, vamos a hacer unos cuantos básicos Vamos a intentar bartearle el escudo Y acá puede ser un terremotazo, así que vamos a escudar Vamos a ir por el baiteo del escudo cargando la avalancha hacia el excelente Y acá se estarán preguntando ustedes, Egi, ¿por qué dejaste esta pelea si vas muy muy mal? Fácil gente, fácil, ahora van a ver lo que pega la bola sombra Gente, por más que esta pelea la haya perdido, aguantamos de manera bastante bien una avalancha Aunque nos dejó a mitad de vida, eso habla de la fragilidad de Miss Magi sinceramente Acá entra el Trevenant que así como entra digamos que no se va Pero casi lo dejan rojo esa bola sombra teniendo Stub Y acá bueno, vamos a ya dejarlo morir creo Cubría creo, sí, cubría efectivamente Porque sé que voy a llegar a un pulso sombrío Y si yo dejaba que digamos pegue el básico No iba a tirar el pulso sombrío y me iba a debilitar con el básico Me parece, creo que no llegaba a farmeármelo Así que una bola sombra de Miss Magi le pegó bastante a ese talón Que se ve bastante en la Liga Super Acá nos sacan el counter pick de todo nuestro equipo Al Obstagum gente Pero ¿saben por qué dejé esta pelea? Por una simple razón Aunque Miss Magi sea un Pokémon tipo fantasma Y Obstagum sea un Pokémon tipo normal Siniestro y lo cual nosotros obviamente Por obvias razones perdemos Aunque sea ese el caso Lo vamos a dejar bastante bastante tocadón A ese Obstagum si es que no gasta ningún escudo Ahí nos mandan unos mensajitos de Twitter Síganme en Twitter gente porfa Please síganme en Twitter Acá Miss Magi llega a tirar otra bola sombra Me intentó farmear este muchachón Pero miren lo dejamos prácticamente en rojo Lo dejamos, le sacamos un montón Un montón de energía Y ahora empezamos con la otra pele útil Empezamos Altaria vs Stunfish de Galar Malísimo Lida Así que vamos a tener que hacer un cambiazo Pero sin antes hacerle un poquito de daño A ese Stunfish de Galar Y hacerle el señor cambiazo Para recibir la avalancha en nuestro Stunfish Así que cambio a Obstagum Nuestro counter pick de equipo Gente, nuestro counter pick no importa Vamos a dejarlo pasar Ya sea ajo cruzado Lo que sea Lo vamos a contar bastante bastante bien Vamos a irnos directamente por el terremoto Sin baitear Vamos a tratar de conectarlo Lamentablemente no lo pudimos conectar Y acá lamentablemente no vamos a llegar a tirar otro terremotazo Así que vamos a ir por la avalancha Y vamos a ver acá ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? Tiras Altaria para poder debilitar a ese Obstagum Es lo mejor que tenemos contra Obstagum No le podemos tirar a Miss Magius Por el simple hecho de que Bueno, ya saben, es normal Es siniestro A Miss Magius es fantasma No le gana Pero ni ahí Vamos a sobrefarmear un poquito de energía Vamos a tirarle un ataque aéreo Al Obstagum Lo debilitamos Va a entrar por obvias razones En su Stunfix de Galar Y vamos a tratar de recibir una avalancha De Miss Magius No pudimos Nos saca a Skarmory Y acá gente Acá por más que esta match Digamos con los básicos Ya nos saca muchísima muchísima vida Miren como bajan los básicos Simplemente con De Skarmory Acá vamos a Creo que escudar Sí, vamos a escudar Para Tratar de conectar otra bola de sombra Si tratar no Porque no tiene más escudos Así que la bola de sombra Va a entrar O entrar Lo malo Es que no vamos a llegar a otro Ataque cargado Llega primero El Skarmory Nos va a debilitar A nuestro Miss Magius Pero la bola sombra Le sacó muchísimo Es un daño A considerar Sinceramente Acá vamos a ver también Cuánto es que le saca Un terremoto De Stunfix De Galar A Miss Magius Que ustedes dirán Bueno, lo debilita Por completo Vamos a verlo A continuación Primero vamos a empezar Stunfix vs Stunfix Avalancha No caigo en el baiteo Vamos a ir nosotros Por la avalancha A ver si el oponente Sí cae en el baiteo Cayó en el baiteo Ya gastó su primer escudito Y ahora vamos a irnos Directamente por el terremoto Nos gana prioridad Acá esto es posible Terremotazo Así que vamos a dejarlo Vamos a escudarlo Mejor dicho Y lamentablemente Era una avalancha Que por cierto Va a llegar a otro A otro terremoto Y bueno El Stunfix No va a poder hacer Mucho sinceramente Acá ya está Vamos a dejarlo morir Vamos a guardarnos El escudito Para Para otro Miss Magius O en su defecto Para nuestro Altaria Acá obviamente Vamos a sacar a Miss Magius Que bueno Acá vemos que Va a estar cargando 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 Y va a llegar A tirar un terremoto Gente Yo pensando Que no llegaba Un terremoto Pero llegó Y para mi sorpresa Para mi sorpresa Aguantó Ese terremoto Miss Magius Y así tirándole Una bola a sombra Debilitamos A lo que viene siendo Stunfix De Galar Perdonen si se escuchan Muchos cortes Gente Ando con Muchísimas Muchísimas Todos sinceramente Y Me está contando Reores comentar esto Pero bueno No importa Acá vamos a tirarle Un ataque aéreo A lo que sea que haya Y creo que era un Scrafty Lo debilitamos Entra con su último Pokémon Que viene siendo Trevenant Llegamos a un segundo Ataque aéreo Bastante rápido Y ya el Trevenant No tiene mucho que hacer Sinceramente Lo one shoteamos Nos quedó un escudo Estábamos de otro lado Gente bastante Bastante bien De 20 No De 10 peleas que hice Gané 4 Con este equipo Así que Digamos que No sé Bastante Bastante bien No es O cuando es Pero Teniendo en cuenta Que Miss Magius Es rank Casi 600 O sea Mejor dicho Top casi 600 Salió bastante Bastante bien Y me sorprendió Bastante este Pick Y esta hora Destacada Acá vamos a recibir Lo que viene siendo Un comillo veneno En nuestro Altaria Nos hace el cambio Un buen cambio Nos hace para Recibir El ataque aéreo De Altaria En su Sablei Acá nos vamos a quedar Vamos a ver si llegamos A otro ataque aéreo Lamentablemente no llegamos Vamos a dejar morir A nuestro Altaria Ya hizo lo que tenía Que hacer Vamos a entrar Con nuestro Stunfish de Galar Farmeando un poquito Extra Le conectamos La avalancha Debilitando Al Sablei Ambos tenemos Dos escudos Todavía nos saca Al todopoderoso Medicham Que por cierto Miss Magius Le gana A Medicham Acá vamos a dejar Pasarlo Ya sea psíquico Sea hielo Lo resistimos Bastante Bastante bien Le vamos a tratar De conectar Una bola sombra Al Medicham Cargando un astral Excelente No cae Lo gasta su escudito Nos saca Al Anidoqueen Acá vamos a tener Que escudar gente Porque si no Ese Anidoqueen Nos va a farmear A simplemente Básicos Acá no sé por qué Me fui Ah no sí Sé por qué Me fui por el pulso umbrío Para no gastar tanta energía Aunque creo Creo que me lo llegaba A farmear No estoy seguro De ello Acá me la dudo Si escudar o no escudar Ya que es video de Miss Magius Me escudo Cargo hasta alguna Bola sombra Hasta una bola sombra Y le tiramos Una avalancha Con Stunfis Que por las dudas Que pase lo que tenga que pasar Tenemos una bola sombra Guardadita Pero no No hizo falta Sinceramente Quería ganar con Miss Magius Pero no sabía Si ganaba o no ganaba Y ahí entra el terremotazo A ese Medichamp Y ya está Chichi para tu casita Así que nada gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver el video Disculpen por la calidad Del mismo Recuerden que Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo video Bye bye